Perdóname Perdóname porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname porque mil veces mis copilas te han fallado Y se estrellaron en las cuevas de otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar de un bajo instinto animal que en vez de amor me dejó No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 porque visite otra luna De la mano de un cometa Cuando debía estar contigo acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar de un bajo instinto animal que en vez de amor me dejó Sentido fatal No puedo jugar al amante casual No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Si hoy te he fallado, si hoy te he engañado Y por haberme perdido en otro cuerpo Perdóname, yo lo siento Perdóname, si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Esta vez yo voy a confesarte Que mucho he llorado Regresa conmigo Perdóname, si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Esta vez me da cuenta de tu cariño Por eso vuelve a mí, te lo suplico Perdóname, si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Seguro estoy de no volverte a engañar jamás Porque te amo Perdóname Perdóname, si hoy te he engañado